Muy buenos días a todo el panel, doctor. Muy buenos días, Mariuxi Stanley. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muy agradable, muy contenta. Tenemos buenas noticias en salud. Vamos a preguntarle sobre eso. Código de salud. ¿Cómo hemos avanzado y cuáles son las reformas? Hay algunos aspectos que todavía no hay consenso. Antes de hablar del código de la salud, yo sí quisiera darles una buena noticia. Porque las buenas noticias son importantes cuando uno las viene luchando. Cuando uno pone corazón en el trabajo que hace. El 8 de marzo, ustedes recordarán, el alcalde de Nebot, las instituciones emblemáticas de Guayaquil, los hospitales de Guayaquil, reclamaban al gobierno los pagos de los haberes atrasados con respecto a la salud. Bueno, el día de mañana, quiero darles una buena noticia, el día de mañana vamos a firmar un convenio entre las tres instituciones emblemáticas, Junta de Beneficencia, Solca y León Becerra con el IES. Ojalá lo hagamos con el Ministerio de Salud, pero ahí no podemos llegar con facilidad. ¿Qué consiste ese convenio? El convenio es un anticipo de 45 millones de dólares. Oíganme bien. Fanfarria. Ahora sí hay que aplaudir esa gestión, Poli, que usted ha estado trabajando. Me ha costado trabajo dentro del IES. Agradezco y felicito a todos, tanto al presidente del IES como a los delegados de la presidencia del Consejo del IES, porque el día de mañana se va a firmar un convenio de anticipo. Se les va a anticipar 25 millones de dólares a la Junta de Beneficencia, 15 millones de dólares a Solca y 5 millones de dólares a León Becerra. ¿Es anticipo a la deuda o ya le pagaron la deuda? Y este es un anticipo de todo el presupuesto. Un nuevo convenio para seguir haciendo prestaciones de servicios. Ya, pero ya le pagaron entonces lo anterior. Espéreseme, tranquilo. A ver, no, es que ya me hace un convenio y todavía le deben, no entiendo. A ver, cuando nosotros hicimos, el alcalde Nebot hizo una exposición en la cual decía, vamos pagando poco a poco, ya se ha venido pagando, pongamos las auditorías, chequeemos las deudas pasadas, pero de aquí para adelante cumplamos con los pagos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ya se han venido pagando algunas deudas, ya se están haciendo las auditorías, ya se ha ido poco a poco pagando lo atrasado, pero de aquí para adelante este anticipo es, primero, oxigenar a esas instituciones emblemáticas que no han recibido esos recursos y también enviar para tener prestaciones de servicios. ¿Por qué? Por ejemplo, te operan de un, necesitas una operación muy difícil que no la puede hacer el Seguro Social, sino que la puede hacer la Junta de Beneficencia. Entonces, esa prestación sirve para ya pagar una, es decir, anticipar esas prestaciones de servicios y poder ir cumpliendo con la ciudadanía y atendiendo. Si, por ejemplo, un tratamiento oncológico, que antes no te podían recibir en Solca, porque no tenían los recursos, debido a que no le venían cumpliendo, entonces ahora sí va a haber un anticipo en el cual podamos seguir atendiendo a las personas con problemas oncológicos. O sea, en síntesis, se va a poder derivar los pacientes del IES hacia estos hospitales que usted ha mencionado. Así es, y va a haber un anticipo de 45 millones de dólares. Y hay un prepago de servicios. Entonces, es un gran logro, porque no solamente eso, tuvimos una reunión hace dos semanas, en las cuales ya se sentaron también todos los financieros de estas instituciones para ver cómo se les va pagando. Ya, por ejemplo, sé que León Becerra ya se le ha abonado un millón y pico de dólares. En el caso del Ministerio de Salud, no le quiere reconocer la deuda a León Becerra. No se sientan ni siquiera a dialogar. Hay una imposición de decir, no hay deuda y no es solamente por parte del... Parece que la ministra no quiere dar cara, sino que manda al viceministro para que pueda decirles a León Becerra, no les debo ni dos reales, son siete millones de dólares que realmente León Becerra necesita. ¿Pero entonces ya se está pagando la deuda? No, estamos anticipando para que sigan atendiendo y posteriormente ya se están haciendo las autorías para ir poco a poco pagando. Hay un plan para terminar con esa deuda perversa. Así es. Porque esa deuda iba encaminada a la desaparición de Solca, de la Junta de Beneficencia y de LEA. Entonces, si ya estamos en eso, hay que aplaudirle a usted lo que ha hecho y aplaudir la realidad del gobierno porque quería decir que está actuando de acuerdo a la lógica. Porque así desapareció de Guayaquil el Instituto de Higiene. De Higiene, así es. Era una situación perversa que la denunciamos en estos micrófonos para terminar con la hegemonía, que no era tal hegemonía, sino era una actuación de los guayaquileños en favor del Ecuador en los medios de asistencia social. Qué bien la noticia que usted da hoy. Entonces, van a estar al día después de unas semanas estas tres organizaciones que tanto han padecido. La Junta de Beneficencia, que es emblemática en América Latina. Qué cosa, cómo nos ponen a prueba, sigue el centralismo vigente a propósito. Así es. Ojalá que no solamente sea por parte del IES. Hubiera sido importante... Eso quería yo preguntarle. Si los fondos vienen del IES o del Ministerio de Salud. No, es solamente del IES. Del IES. El convenio se firma con el IES. El Ministerio de Salud no ha entrado en ese convenio. Entiendo que ha hecho un abono a Solca. Se ha hecho un abono a Solca de la deuda que tiene. A León Becerra no le quiere reconocer los haberes. No conozco la situación con la Junta de Beneficencia. Pero realmente cuando uno desea algo, lo puede lograr. Y cuando uno viene luchando por darle salud a la ciudadanía, también lo logra. Y es una buena noticia que se hayan sensibilizados las instituciones como el Seguro Social para poder dar estas prestaciones. Sí, doctor, centralizado y concentrado. Eso es lo que también tenemos en este Código Correísta. Porque es un Código Correísta hoy que ya puedo decir cada día que lo voy descubriendo me aterro. De verdad que es muy preocupante lo que tenemos de Código de la Salud. Porque en un momento dado, ustedes saben que el Sistema Nacional de Salud es la columna vertebral del Código. Y en este momento, quien maneja el Sistema Nacional de Salud es la autoridad sanitaria. De acuerdo a la Constitución, la autoridad sanitaria es el gobierno. Pero en el Código ya se establece que es el Ministerio de Salud. ¿Y cuáles son sus finalidades? Y aquí viene el problema realmente del Sistema Nacional de Salud. El primero, que la finalidad primera, es que la rectoría de las políticas de salud. Estamos totalmente de acuerdo que el Ministerio haga las políticas de salud. Pero el segundo, la prestación de servicios. Vemos cómo la calidad de servicios tienen los hospitales públicos. ¿Cómo puedes tú, como ministerio, nombrar a una autoridad de un hospital y a su vez vigilar y controlar a esa autoridad? Siendo juez y parte, Marius, ¿qué momento vas a juzgar a la persona que está dirigiendo el hospital? Hoy, por ejemplo, el hospital del Guasmo está sobresaturado con más del 67% de ingresos extras hospitalarios que no lo tenían presupuestado. Hay rompimiento de stock. No hay insumos. Llegas con un brazo quebrado y te dan ibuprofeno. Entonces, nosotros queremos una secretaría técnica que vigile y controle independientemente del Ministerio. Porque el Ministerio sí controla los hospitales privados. Pero, ¿quién controla los hospitales públicos? ¿Quién controla los servicios, las medicinas? ¿Quién controla? El mismo Ministerio. Entonces, si el Ministerio sigue como está aquí, concentrado y tratando de acaparar no solamente ya los hospitales públicos, sino que dentro del financiamiento se incorporan contribuciones al Seguro Social obligatorias en salud, que eso es inconstitucional ya que el único que puede establecer esas contribuciones es el Estado, ¿no es cierto? Contribuciones de la medicina prepagada y de los seguros de salud y con también contribuciones obligatorias, solidarias, y creciendo. Ellos no pueden, en un momento dado, crear ese tipo de tributos, solamente el Ejecutivo, por lo tanto, ese financiamiento es inconstitucional. Pero ese es el camino que te lleva, para terminar, que te lleva a la concentración correísta que hemos vivido, que donde el gobierno era el que hacía todo y el que decía y hacía todo. Justamente era el propio presidente Correa el gran enemigo de la institucionalidad de Guayaquil Médica. Todo este trabajo maravilloso de la Junta de Beneficencia, de Solca, de Lea, que le dieron tanta fuerza a la medicina en el Ecuador era atacado personalmente por el presidente Correa. ¿Por qué querías tener la concentración, doctor? Quería tener todo en manos de una institución. Pero para destruir la presencia del manejo institucional de Guayaquil en sus sistemas que ha sido financiado además por el propio Guayaquil. Usted sigue en la pelea entonces y va a seguirla. Por supuesto que sí, doctor. Veo que se rejuvenece de manera que siguen la lucha que es importantísima. Es duro, es duro, doctor. Yo creo que nosotros somos minoría, somos cinco asambleístas de minoría porque somos 11 asambleístas dentro de la comisión. He pedido una cita con el presidente de la República, tuve la suerte de la semana pasada estar en una reunión con él para poder explicarle de qué se trata a este código porque yo creo que en un momento dado un código que viene de Correa, un código que viene de un ministerio que no ni siquiera quiere pagar las instituciones emblemáticas como los tiene. Solamente el cambio, doctor, de una presidencia del IES, solamente el cambio de una presidencia a una nueva autoridad que coge con sensibilidad esta situación de que es necesario hacer prestaciones, que es necesario pagar las prestaciones, que uno puede seguir viviendo de no darle el 40% al IES porque si no lo vas a quebrar, etcétera, etcétera. Yo creo que tanto el presidente de la República al reconocer que se va a devolver el 40% que era necesario para las prestaciones en el caso del IES y por otro lado tener un directorio que se hace sensible ante las necesidades de salud de su población tienes un cambio de pensamiento pero cuando vienes con una secretaria que fue viceministra, ministra, del mismo esquema de Correa no va a cambiar y lo estamos viendo en las autoridades de finanzas, lo estamos viendo en las mismas autoridades que han venido del mismo gobierno de Rafael Correa. Porque va a seguir en la lucha, ¿no? Así es. Hasta la muerte porque ¿sabe qué? Usted se rejuvenece con el lucha. Gracias, doctor. Lo va a tener para mucho tiempo. Yo quiero preguntarle, este código que se discute de la salud, usted ha dicho, Poli, tiene una carga ideológica muy profunda sobre texto de un progresismo de derecho. Así es. Es difícil desmontarla y sobre eso en su debate en toda la socialización del proyecto hay sectores que se oponen, otros que están de acuerdo, otros que van en contra suyo, otros que van a favor, la mayoría a favor suyo del proyecto que ha presentado, pero hay temas muy sensibles, tres o cuatro temas que se debaten que realmente yo no sé cómo se lo puede cambiar, por ejemplo, el tema de lo profesional, la criminalización del profesional, los horarios de trabajo, el uso terapéutico de la droga, perdón, ¿cómo se llama? De la marihuana, del cannabis. Bueno, y otros aspectos, ¿cuáles son los cuellos de botella, los temas de debate que realmente hay que saltar? Mira, nos están llevando a hacer debates ideológicos, ¿no? Entonces, vamos a estar debatiendo la eutanasia, los vientes de alquiler, el aborto, el derecho a ser reanimado, nos van a llevar a eso. Y los llevaron a los médicos, y con pena lo digo, a solamente a un libro que era el libro de sanciones, a pelear las sanciones. Lo que los médicos no se han dado cuenta que aquí en este código habla de la objeción de conciencia, ¿qué significa la objeción de conciencia? El médico no puede expresar su opinión en un momento dado, y te voy a dar un ejemplo. En los derechos sexuales y reproductivos, como le das derechos a los adolescentes, y de acuerdo al código de la niñez y de adolescencia, los adolescentes comienzan a partir de los 12 años, el médico tiene una observación de conciencia y no puede pronunciarse, y tiene el deber y la obligación de implantar, ¿qué significa implantar un anticonceptivo en una niña? De 13, 14 años, los que me están oyendo, una niña de 13 años puede ir y decirle al médico, obligar al médico, póngame la té de cobre, porque es implantar, eso es implantar, y el médico no se puede negar y el padre de familia no necesita saber, imagínate, no necesita la autorización de sus padres, así es, no necesita la autorización de sus padres, ¿qué pasa con esa dicha? Pero el menor no puede tomar la decisión así. Ah, pero es que lo están implantando en este código, lo están poniendo, lo están haciendo ley de la república, eso no puede pasar, ¿por qué? porque le están quitando el derecho no solamente al padre, un momento hablan de patria potestad, no señores, el derecho de cuidar a tus hijos, si tú tienes una niña de 13 años que tiene una té de cobre, tiene que tener un proceso ginecológico al cual tienes que cuidar, puede la niña entrar en una promiscuidad y poder adquirir cualquier cantidad de enfermedades, ¿cómo cuidas a tus hijos? Así, le quitas el derecho a tus hijos para dártela al Estado. ¿Cómo va esta lucha? ¿Se la va ganando? ¿Está empatada? ¿Cómo va? Esperamos, doctor, que el presidente oiga y sepa porque mucha gente no tiene conocimiento, se habla mucho de la política, si hablas de que quieren votar a María Fernanda Espinosa, todo el mundo habla de eso, si quiere, entonces se está metiendo un código, poco a poco, con una ideología y ni siquiera hablo de género, miren este tema que es importantísimo. Yo he venido luchando por la prevención, ¿no es cierto? Y el libro 2, que eran 46 artículos para hablar de promoción, prevención, predicción y autocuidado responsable, no lo ingresaron, pero sí dicen en el artículo 108 las políticas de prevención y miren lo que dicen, la Autoridad Educativa Nacional en coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional con el, oíganme bien, el organismo estatal especializado en género y en otros componentes son los que van a regir en la educación, elaborarán las políticas, un organismo especializado de género y otros componentes, ¿qué serán los otros componentes? No sé qué serán. ¿Y cuál es el organismo especializado? Y así, de género, elaborarán las políticas y programas educativos, implementación obligatorias en los establecimientos de educación a nivel nacional para la difusión y orientación en materia de salud sexual y reproductiva a fin de prevenir el embarazo en los docentes, el SIDA y otras afecciones de transmisión sexual. Es decir, va a ser el que va a dirigir esto es un organismo estatal especializado en género. ¿Y otros componentes? ¿Qué serán los otros componentes? ¿Y hoy por hoy quién hace esas funciones? Es que no, política lo hace el Ministerio de Salud Pública. Claro, como tiene que ser. Como tiene que ser, pero ¿para qué metemos? ¿Para qué? Nosotros pedimos que se haga una política pública de prevención, sí. ¿Para qué? Para que se haga promoción y prevención conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación para educar en salud integral. No hablamos solamente de salud sexual. Integral. De acuerdo a la edad, vayas dándole los conocimientos a los niños. Si ya llega a una edad, tendrá que aprender salud sexual y reproductiva. Si, ¿cómo deben cuidarse los niños? ¿Qué trae como consecuencia la droga? No es una salud, lo que nosotros proponemos en prevención es salud integral, no salud ni de género ni solamente salud sexual. Hablamos de integralidad porque la vida del ser humano debe ser concebida también con responsabilidad. Cuando nosotros debatimos el otro día con uno de los grupos que establece esta serie de pedidos o de derechos que ellos dicen, yo les decía, yo quiero verlas el próximo año aquí y para que me digan cuánta no violencia hay contra las mujeres, para que ustedes me digan cuánto hemos bajado del femicidio aún cuando hemos aumentado las penas porque ustedes han pedido esos derechos y nosotros estamos de acuerdo pero solamente no es responsabilidad de nosotros como legisladores, la fiscalización porque si tú pides derechos tienes que tener corresponsabilidad de obligaciones porque tienes que hacer vedurías ciudadanas que nosotros las establecíamos y que a nosotros por ahí lo ponen en algún lado porque la veduría ciudadana es la que te va a decir al Ministerio de Salud al Ministerio de Educación señores están cumpliendo con crear todo un pensum académico para enseñarle no solamente que la niña se debe cuidar que no la violen por Dios sino a enseñarle a los niños a que no deben violar Poli usted viene trabajando en este borrador desde que inició su cargo de asambleísta estas solicitudes suyas estas observaciones van siendo acogidas o que es lo que usted siente por el lado del Ministerio de Salud yo siento que no no es que lo siento este código fue arbitrario porque lo hizo el Ministerio de Salud con la presidencia de la comisión acogieron tres o cuatro pedidos míos ahora dice que van a meterlo de prevención hicieron un código de salud sin el debido sin tocar temas como la eutanasia como las licencias para los embríos de marihuana no es cierto que hoy tenemos tanto problema en la frontera norte todos estos temas polémicos los pasaron por debajo los analizaron ni siquiera los analizaron analizaban más las sanciones de los médicos para llevarnos a otra cosa cuando realmente no acogieron los pedidos del código que presentó Poli Ugarte primero me dijeron que había copiado después me atacaron los médicos porque les mintieron a los médicos ya ahora me reuní con la Federación Nacional de Médicos y me pidieron disculpas porque se dieron cuenta que yo no tenía ningún interés en hacerle daño a ellos que yo tengo interés es en salvar las vidas de las personas para mí la vida es primero para mí el derecho es a vivir ellos hablan de la aplicación del buen morir perdónenme la consecuencia de la vida es la muerte definitivamente pero no es un derecho Poli para terminar yo quiero preguntarle cuál es el estatus cuál es la situación de este código que a ver pasó la comisión la comisión aprobó en qué nivel está son 400 artículos estamos en el artículo 38 y estamos entrando a Sistema Nacional de Salud en el cual nosotros vamos a presentar otra alternativa como grupo de minoría no es cierto y vamos a hablar con el presidente de la república este código como está no debería pasar es más fácil quedarnos con la ley y hacer las reformas a la ley porque aquí hasta eliminan hasta eliminan una ley que es muy importante la ley de tuberculosis eliminan las luchas y no incorporan nada en este código de tuberculosis que han desprotegido estos sectores totalmente y eliminan una lucha grande que han tenido los pacientes del VIH que son los retrovirales le dicen los vamos a atender vamos ahí pero la lucha fue por los retrovirales que son tan caras y no se olviden escuchas esa radio ahí hay una pelea planteada desde Quito para destruir la institucionalidad de Guayaquil eso que usted está diciendo va a ver que va a tener varios capítulos más ya han tenido prácticamente boqueando a la Junta de Beneficencia a Sol Calea le han quitado fondos y recursos cuidado sigue esto y convierten a Guayaquil en un hospital vacío usted me conoce doctor y sabe que yo soy una luchadora pero a mí el cáncer me volvió una guerrera tengan seguro que la lucha de Poli Ugarte no termina hoy seguiremos por el bienestar de los ecuatorianos todo nuestro apoyo mi querida Poli este medio de comunicación al servicio de esos intereses de la salud pública antes de finalizar me gustaría preguntarle algo más a Poli en esta época preelectoral cuáles son sus aspiraciones se habla mucho queremos escuchar de su parte ¿qué ha escuchado usted? yo he escuchado que a lo mejor por ahí está inclinándose para San Borondón que va de alcantese así dicen aquí la tenemos a Poli para que nos cuente yo creo que mira yo voy a ir a donde el pueblo ecuatoriano quiera que ellos sirvan yo estoy sirviendo tomé la decisión de entrar a la asamblea al pelear por la salud si los caminos me llevan a ellos serán las encuestas y la decisión del partido la que me lleve a esa candidatura yo creo he trabajado mucho en San Borondón conozco sus 108 recintos son más de 9 campañas que he hecho la última que hice fue de próstata no te imaginas en una reunión que hubo como los hombres se acercaban a mí con gran gusto y diciendo Poli no sabe con ese tratamiento que me ha mandado ya mi mujer me corre en la casa entonces yo amo mi país amo el cantón donde amo Guayaquil amo porque Guayaquil es parte de San Borondón es digamos es la es la el núcleo vial que le da la vuelta a Guayaquil es el gran Guayaquil dice Nebot yo le digo bueno cada uno tiene su propio cantón respeto a la gente de San Borondón y creo que puedo servirlos si es que ellos si es que las encuestas dan y mi partido considera y si ellos quieren en algún momento dado que yo voy a hacer a ocupar algún cargo vamos por favor